Dios sabe lo que tú necesitas hoy y agarró al pastor y le dijo más te vale que les hables a lo que ellos necesitan con el poder de mi palabra ¿lo crees mi hermano? ni premiaron, entonces ¿qué premiaron hoy? preguntas y respuestas a ver, ¿quién trae Biblia? levanta su mano nada más sin Biblia eso es todo acuérdense, tenemos una meta, un objetivo de llegar al punto en donde todos los varones que estemos en cada reunión traigamos una Biblia independientemente que ahorita usted quiera sacar su celular o su aparato electrónico y la use, está bien, pero traigase aunque la tenga así como yo por un ladito mire, si esta es mi Biblia dice, verdad, ok y inicio el tema de hoy haciéndote una pregunta ¿quién dirige tu vida? hasta podríamos decir ¿qué dirige tu vida? ahora, la respuesta de todo cristiano es Dios, pastor Dios dirige, ¿verdad que sí? pero ¿cuántos de nosotros especialmente en nuestra ciudad de Tijuana los que tenemos oportunidad de manejar o venir acompañando a alguien que viene manejando aunque sea el taxista, verdad pero al estar manejando caemos en un bache aquí casi no hay baches, verdad caemos en un bache que inclusive casi desbarata tu carro ¿no te ha pasado? el otro día caí en uno que yo pensé que yo ya el carro ahí se quedaba de cómo tronó gracias a Dios no le pasó gran cosa, verdad de ahí estamos pero vamos manejando muy quitado de la pena y de repente ya caímos algo nos faltó y yo creo que sobre todo como varones necesitamos tener una perspectiva anticipativa en muchas ocasiones voy manejando viene mi esposa a mi lado y me dice pásate a la derecha porque ahí hay un tope y yo digo o un bache, perdón y yo digo ¿cómo te acuerdas? yo ni me acordaba ¿sí? muévete tantito porque ahí a la vuelta hay un bache yo ni me acuerdo pero de alguna forma ella sí se acuerda con mayor claridad pero yo creo que digo la vida no es de baches pero yo creo que la vida sí es muchas veces todo parece ir bien o al menos bajo equilibrio bajo nuestro control ahí vamos, verdad vamos manejando el volante de nuestra vida y de repente algo sale mal y caes en un bache y no un bache de calle de verdad y tu mundo se pone de cabeza la suspensión y todo se te desbarata en tu entorno y entonces yo te preguntaría ¿quién está al volante de tu vida? yo en muchas ocasiones cuando me viene diciendo a mi esposa le digo mira sabes que mejor dejar el volante tú aquí en esta parte donde mejor para no estar cayendo en tanto bache pero yo pregunto ¿quién está al volante de tu vida? y yo recuerdo haber estado en su momento enseñándole a mis hijos a manejar ¿sí? y vete por aquí vete por allá ellos van a en el volante pero yo doy las instrucciones y hago todos los preparativos para cualquier imprevisto ellos no tienen la experiencia porque la están adquiriendo inclusive en muchas ocasiones me gustaba enseñarles en carros que tienen el freno de mano aquí porque entonces yo tenía la mano izquierda lista para jalarles si algo fallaba mal y iba por encima de lo que ellos estaban haciendo y yo a veces me pregunto ¿no habrá un freno de mano que Dios use en tu vida y en la mía en donde le meta freno para que paremos de hacer tanta tontería a veces? que dejemos de estar cayendo en tantos baches ahora baches en la vida va a haber problemas circunstancias y caeremos eso eso no va no va a faltar pero creo que podemos anticiparnos si nos ponemos en manos de quien si sabe en donde hay baches y en donde hay que dar vuelta y quiero basar el tema el tema de hoy en un pasaje de uno de los libros del antiguo testamento y me refiero al libro de Samuel primer libro de Samuel primero de Samuel en el capítulo 8 y vamos a a estar viendo varios versículos de aquí preguntándote quien está al volante de tu vida quien la dirige yo he compartido con ustedes en algunas ocasiones que hay hay por ahí unos engomados para los carros y dice Dios es mi copiloto y dices wow ha de ser un super cristiano y sabes que he aprendido de Dios que Dios me dice yo no quiero ser tu copiloto mijito tú vete al asiento de atrás y yo soy el que quiero manejar si tan solo tuviéramos esa actitud en nuestras decisiones en donde decir sabes que Dios tú controla el volante tú dirígeme tú dime para dónde verdad y primero de Samuel capítulo 8 si el versículo vamos leyendo los primeros tres versículos y dice aconteció que habiendo Samuel envejecido se acuerda de Samuel oh Samuel que desde niño se acuerda su mamá oraba porque quería tener un hijo y le dijo si me das un hijo yo te prometo que te lo voy a consagrar y tuvo un hijo se llamó Samuel y lo puso lo entregó para que estuviera al servicio del templo del santuario y entonces desde muy niño estuvo metido involucrado en la vida religiosa de la iglesia él estaba bueno en este caso del pueblo ahí en el templo él fue creciendo al grado que llegó a convertirse en uno de los sacerdotes si y entonces nos está diciendo que ya envejeció ya no es ese chamaquito que escuchó la voz de Dios cuando estaba dormido y que le decía Samuel Samuel ya no y ahora es un hombre envejecido y creo que y sobre todo aquellos que somos papás nos podemos identificar no sé me imagino Alejandro que en tu negocio conforme vaya creciendo tu hijo va a llegar un momento en que digas le tengo que enseñar el oficio lo tengo que preparar digo a menos que tengas otros proyectos pero dirías para que él pueda hacerse cargo del negocio o poner a alguien pero que lo dirija no estoy necesariamente diciendo que tenga que estar ahí metido pero vas preparando el camino para entregarle a tu hijo el patrimonio de lo que te ha costado por años y Julio lo has hecho con tus hijos verdad has creado una infraestructura la que sea y has involucrado a tus hijos porque es un anhelo de nosotros como papás y no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo pero si queremos involucrarlos buscamos hacerlos me imagino Alfredo que piensas cuando mis hijos estén más grandecitos pues que ellos con las pizzas hay que enseñarles a hacer esas pizzas sabrosas que hacen ahí por cierto hay que ir a las pizzas después me toca pizza gratis no, no es cierto pero pero es muy importante que de alguna manera está buscando se da cuenta que ya está envejeciendo se da cuenta que su tiempo está pasando él tiene es la máxima autoridad humana en el pueblo de Dios para este momento y entonces dice que voy a hacer me estoy envejeciendo que va a pasar cuando me muera o en el momento que me muera y entonces decide dice puso a sus hijos por jueces sobre Israel ahora en este tiempo de la historia que estamos leyendo el pueblo de Dios todavía no tenía rey estaba gobernado el pueblo por jueces que al mismo tiempo tendían a ser profetas y al mismo tiempo eran sacerdotes no tenían que ser las tres cosas pero curiosamente en una persona como Samuel si se daba era sacerdote era profeta y además era juez inclusive está terminando con Samuel el periodo de los jueces si el libro de los jueces que está antes de Samuel precisamente nos describe un poquito de cómo se manejaba el pueblo de Dios bajo liderazgo y la autoridad de los jueces inclusive qué pasaba el libro de los jueces la palabra clave de todo ese libro es ciclos porque sabe qué pasaba el pueblo de Dios caía en pecado se alejaban de Dios como resultado sufrían las consecuencias venían por ejemplo los enemigos atacarlos clamaban a Dios Dios los liberaba y luego de nueva cuenta caían en pecado se apartaban de Dios sufrían las consecuencias clamaban a Dios Dios lo liberaba y por eso se llama ciclos y era un constante una constante juez tras juez eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Dios y los expertos clasifican a Samuel como el último de los jueces ya no va a haber más jueces después de Samuel si y vamos a ver que en esa transición en el sistema de gobierno que se dio en estos momentos en el pueblo de Dios ahí está Moisés digo Samuel ocupando un papel importantísimo importantísimo y puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito del más grande le llamó Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba o Berseba como le quieras llamar en una región del país ¿verdad? dice pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre aquí nos habla muy bien de Samuel ¿verdad? porque nos dice no anduvieron como su papá o sea su papá anduvo bien sus hijos no y yo creo que también otra vez nos podemos identificar como papás que triste es que podamos ver que nuestros hijos no siguen los caminos de Dios que bonito es como el día de ayer que presentamos a Abraham ¿verdad? se llamó Abraham sí creo que se llamó Abraham el niño presentamos ese niño ¿verdad? y lo estamos comprometiendo a los papás a guiar esa criatura en los caminos de Dios y es un acto simbólico lo que hacemos en las reuniones el próximo domingo vamos a presentar a otros niños y si tú no has presentado a tu hijo y quieres presentarlo nomás dinos y lo programamos con toda libertad no tiene costo no hay negocio no se preocupe ¿verdad? pero es importante ¿no? y vemos entonces que sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre dice antes o sea en vez de eso se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho han de haber sido mexicanos yo creo ¿verdad? funcionarios no esto no debo estarlo diciendo ¿verdad? hay que editar perdón café cargado pero no están oyendo los diputados ah sí ¿verdad? sí aquí hay uno el versículo 3 que acabamos de leer nos dice que no anduvieron por los caminos de su padre ¿él iba bien? sus hijos no ¿cómo anduvieron para saber el contraste en la avaricia y en la corrupción? Samuel no sus hijos sí ¿verdad? anduvieron mal le dice se volvieron ¿te puedes imaginar que vas detrás de la avaricia? yo sabes cómo lo veo cuando yo voy detrás de algo vas detrás de algo detrás de la avaricia imagínate ahora en el ejemplo que usábamos de los carros con los baches vas manejando y tu objetivo no es San Diego no es Ensenada es la avaricia y entonces tu mirada está puesta en la avaricia y vas cayendo y cayendo y cayendo en baches por todas partes y no sabes ni para dónde moverte y no siempre obtienes el resultado que esperabas se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho fíjese nada más ahora como era de esperarse ¿sí? así como en México provoca reacciones provoca personas que entonces pues algunos como en otros países como Venezuela se levantan en armas ¿verdad? hacen todo un escándalo aquí los mexicanos somos más folclóricos ¿verdad? nada más hacemos chistes de las autoridades y memes y lo que tú quieras ¿verdad? pero el pueblo como era de esperarse reaccionó mira el versículo 4 entonces todos los ancianos de Israel o sea los líderes ¿sí? se juntaron y vinieron a Ramá la capital bueno no era la capital del reino pero ahí es donde estaba en ese momento el centro de operaciones ¿se acuerda? todavía no viene David todavía no hay templo de David ni tabernáculo de David ni hay templo de Salomón no hay templo en Jerusalén todavía están en Ramá y vinieron a ver ¿a quién? a Samuel el máximo líder el juez por excelencia y le dijeron yo no sé pero ¿será que me puedo proyectar un poco? pero dicen ¿sabes qué Samuel? tú ya estás medio cascadito ya estás viejito le están diciendo has envejecido no me lo diga porque no es cierto pero es lo que está diciendo dice los ancianos vinieron se juntaron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron he aquí tú has envejecido problema número uno ya estás viejito y para eso le doy un conversación hay que saber envejecer ¿sabías que hay que saber el envejecimiento tiene mucho que ver con el corazón y con la mente ¿conoces personas que tienen cierta edad pero parece que los corrieron sin aceite? ¿sí? su mentalidad no, yo no di nombres ¿verdad? allá allá fue pero si te ha pasado que tú dices oye pero qué bárbaro aparenta como 50 años más de lo que es sí se pinta aunque se la pinte pero bueno no vino el chente qué malos ya quedó grabado para el chente segundo problema tus hijos no andan en tus caminos ¿te ha pasado cuando alguien te dice algo así bonito y luego te dice algo feo? aquí primero le dan lo feo y luego lo bonito primero sabes que ya estás cascado ya estás viejo pero eres íntegro no como tus hijos porque realmente lo que le están le están diciendo tú sí has sabido dar buen testimonio es lo que están diciéndole por tanto y aquí vemos los jueces los ancianos yendo ante la autoridad y ellos ya tienen resuelta la situación y otra vez me proyecto a nuestra vida porque es lo que Dios quiere tratar con nosotros en esta tarde ¿cuántas veces tú ya tienes la respuesta según tú a tu problema? lo va a hacer así lo va a hacer así y te topas con que el primer paso que das no era lo que esperabas es que yo creí que cuando fuera al banco me iban a prestar mil pesos y no me prestaron ni cien es que yo creí que cuando le dijera al pastor iba a orar por mí pero ni me peló o sea ciertas cosas de alguna manera ellos ya tienen su plan y el plan es este constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones ¿sí? entonces vienen no solo reclamando vienen proponiendo algo ellos creen que tienen la respuesta me imagino es más me atrevo a pensar que hasta lo debieron haber orado siendo ancianos yo quiero pensar bien de ellos vamos a hacer una reunión de oración para saber que le decimos a Samuel porque oye sus hijos la verdad ya me pidieron doble mordida y pues como que ajá entonces yo creo que digo insisto no dice la Biblia me gusta imaginarme muchas cosas pero le aclaro que no estén en la Biblia pero yo me imagino que siendo los ancianos que eran debieron haberse reunido para orar ya oraron ellos vienen seguros ya tienen la respuesta mire mi hermano hay muchas ocasiones en que yo escucho a muchos de ustedes miembros de nuestra iglesia que vienen conmigo con ideas ideas que pueden ser muy buenas y no te ofendas cuando no todas se llevan a cabo porque hay que tener el panorama de todo lo que se puede y lo que se debe hacer y lo que es conveniente hacer y es lo que está aquí ellos ya tenían la respuesta y es importante que tú y yo no perdamos de vista que nuestras acciones y nuestro comportamiento siempre tiene consecuencias sobre nuestras vidas y sobre la vida de los demás ellos están decidiendo por todo un pueblo fíjense nada yo no sé cuántos ancianos serían en el esquema religioso del Nuevo Testamento con Jesucristo el Sanedrín estamos hablando de alguna manera de un número limitado de ancianos cuando Alejandro el Grande trajo unos sabios y unos teólogos judíos para traducir el Antiguo Testamento al griego juntó 70 70 hombres doctos verdad y de alguna manera no nos dice cuántos vinieron pero ellos consideran que tienen la respuesta que han detectado el problema están proponiendo algo a nombre de todo el pueblo y yo me pregunto cuántas veces tú y yo hemos tenido según nosotros la respuesta a nuestras circunstancias a nuestra problemática y no estamos verdaderamente considerando el efecto que puede tener para nuestros hijos creo que es muy importante que valoremos eso porque lo pasamos por alto si los hijos andan en lo suyo también y no se dan cuenta el efecto que están teniendo porque el comportamiento de los hijos está orillando a que los ancianos lleguen a presionar y proponiendo una respuesta la labor de los hijos de Samuel debió haber sido de integridad y esto es lo que yo quiero que puedan decir ay que tiene hombre pues si de la carne que me traen 10 kilos y les agarro uno para mí cuál es el problema y luego si quieren que les arreglen un asunto pues si se mochan lo dejamos resuelto no sé y podríamos decir que efecto tiene pues mire el efecto que está teniendo porque está provocando que todo un pueblo reaccione y propongan algo que podríamos decir que no está en la voluntad de Dios pero si está en la voluntad de Dios y es aquí donde donde cuesta trabajo comprender la voluntad de Dios y la soberanía de Dios verdad porque Dios pudo haberlos guiado a lo mejor y vamos viendo lo que decían ellos querían un rey y ahora ¿por qué? ¿por qué pedirían un rey si ellos tenían a Dios como rey? porque ese era el mensaje que habían recibido desde Egipto el rey de ellos era Dios y también tú y yo en muchas ocasiones cambiamos a Dios lo bajamos de su trono y lo ponemos en segundo lugar varones vagamos a Dios y subimos a la esposa a veces sabemos que lo que está queriendo la esposa no es lo que Dios quiere y cometemos ese error es lo que está aquí sucediendo ellos dicen ¿sabe qué? Dios no nos ha funcionado y se daban cuenta a Dios no lo podían manipular y de alguna manera ¿por qué habrían de querer sustituir a Dios? ¿por qué habrían de hacerlo? ¿por qué querrían quitar a Dios del volante de la vida del pueblo? y aquí creo yo que hay tres razones que podemos leer rápidamente o encontrar que se aplican a nuestra vida número uno razones por las cuales quitamos a Dios del primer lugar de nuestras vidas y actuamos número uno nos desesperamos y no le damos tiempo a Dios es que ya tengo dos horas pidiéndole a Dios en la mañana oré y no ha pasado nada y esa es la primera razón nos desesperamos y no le damos tiempo a Dios ellos esperaban de alguna manera que Dios hubiera intervenido contra la maldad de los hijos en más el sacerdote y juez que estuvo antes de Samuel fue Elí y curiosamente los hijos de Elí igualitos que los hijos de Samuel corruptos pudo haber intervenido Dios es más llegó un momento en el que que permitió Dios Elí cuando capturaron el arca a los enemigos recibe la noticia y Elí dice que era un hombre tan pesado y estaba en una silla y cuando le dieron la noticia que el arca de Dios había sido llevada por los enemigos se cayó para atrás se desnucó y se murió y luego murieron los hijos y en muchas ocasiones dijeron ¿por qué te tardaste tanto? Dios te hubieras ejecutado esos hijitos de Elí desde mucho antes y lo mismo de alguna forma podría decir los hijos de Samuel Dios ¿por qué no has hecho algo? y volteamos nuestras circunstancias y queremos nos preguntamos es que Dios tú no estás haciendo nada al respecto entonces voy a hacer algo yo y no nos detenemos a pensar nos desesperamos y no le damos tiempo a Dios es lo que está sucediendo aquí se cansaron según ellos de esperar en Dios ya no querían a Samuel ni a ninguno de sus hijos dirigiéndoles ¿sí? nos cansamos de esperar a Dios somos tan desesperados lo digo por mí yo sé que también por ti creemos tener la solución creemos tener la respuesta que tenemos un plan brillante y quitamos a Dios del volante y nos ponemos a manejar y digo cuidado cuidado no te desesperes Dios sabe donde están los baches de tu vida no te desesperes dale tiempo a Dios búscalo búscalo razón número dos que vemos en ellos creemos que los demás viven mejor que nosotros Dios es que ah porque a Julio lo dejas tener más que a mí porque le permites a Pepe verdad mira nada más el reloj que trae mira Jorjito con ese celular que trae porque yo no es lo que están diciendo sabes que queremos ser como aquellas naciones que nos rodean ellos tienen rey y nosotros no tenemos rey si Alberto tiene uber y yo no tengo pero Alberto tiene piedras en la vesícula y gracias a Dios yo tampoco yo no verdad hay que estar orando por Alberto por cierto les encargo mis hermanos estemos orando cada vez que te acuerdes levanta tu mano Alberto para los que no te conocen si está con un diagnóstico de unas perdón que lo esté balconeando sin preguntarte pero piedras en la vesícula y necesita ser intervenido entonces estemos orando para que Dios le provea y también provea un médico que que sepa lo que está haciendo verdad pero se acuerda ese dicho que dice en el pasto siempre está más verde del otro lado verdad siempre vemos lo de los demás y lo vemos como mejor y déjame decirte algo las cosas no siempre son como las vemos no siempre son como nosotros pensamos que los demás están mejor que nosotros ellos inclusive fíjese que me llama mucho la atención que en Jeremías 44 las mujeres del pueblo están reclamando dicen desde que dejamos de ofrendarle a la virgen así dicen a la reina del cielo nos ha ido de la patada cuando le ofrendábamos a la reina del cielo a la virgen nos iba de maravilla y ahora nos va de la patada si si desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle elevaciones nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos como diciendo nos nos volteamos a Dios y nos fue o sea le entregamos el volante y estamos cayendo en todos los baches eso sería el equivalente si eso es lo que de alguna manera el pueblo pensaba en otro momento porque no es este momento pero cuando tú y yo quitamos a Dios del volante de nuestra vida para manejar en la dirección que nosotros queremos vamos a caer en los baches y a lo mejor caemos en un bache del cual no será muy fácil salir número tres número tres ¿cuál fue la número uno mis hermanos? nos desesperamos y no le damos tiempo a Dios número dos o sea nos comparamos ¿verdad? nos comparamos con los demás número tres queremos que alguien más haga nuestra parte queremos que alguien más haga nuestra parte mire lo que me voy a brinquese al versículo 19 ahorita nos regresamos al versículo 6 pero mire el versículo 19 dice pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y luego mire lo que dice y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras que él vaya a la guerra yo me quedo en casa digo está exagerando pero eso es lo que están planteando necesitamos alguien que haga ¿sí? todo en pocas palabras que haga lo que nos toca a nosotros querían un rey ¿verdad? que fuera a la guerra ellos no querían un rey que los guiara querían un rey que peleara por ellos que peleara sus batallas ellos de alguna manera no querían alguien que les dijera qué es lo que tenían que hacer ellos ve hazlo tú tú eres el rey ellos querían alguien que hiciera lo difícil en vez de ellos ¿a quién le gusta ir a la guerra y ahorca a nadie? y eso mi hermano en nuestro diario vivir se llama flojera apatía indiferencia espiritual y aquí yo creo que nos pega a todos tenemos momentos en donde así estamos y estos son algunos tres motivos por los cuales actuamos y le queremos quitar el lugar a Dios ¿y cuál fue la respuesta de Dios? versículo 6 pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue ¿y qué hizo Samuel? observe que Samuel le está dando el volante a Dios yo quiero que veas el contraste de que si Samuel se moviera en sus emociones si Samuel se moviera como los ancianos se están moviendo entonces yo creo que a lo mejor los hubiera agarrado a pedradas pero mire dice oró a Jehová y entonces mire Dios le respondió y dijo Jehová a Samuel Samuel no te preocupes oye la voz del pueblo en todo lo que te digan quieren reír dáselos porque no te han desechado a ti no te creas tú que eres muy fregón y que tú eres muy importante no te ofendas tú a ti no te están rechazando me están rechazando a mí el rey soy yo y no me quieren a mí de rey es lo que está diciéndole Dios y dice conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos o sea poniéndose al volante así están haciendo también contigo ahora pues dice Dios oye su voz pero protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos Dios sabía que ellos lo estaban rechazando como rey y no era la primera vez como lo dijimos hace rato que lo habían hecho desde Egipto lo estaban haciendo desde que vinieron saliendo por el camino en el desierto verdad y ahora si podemos ver cuál es la reacción de Dios al ver cómo reaccionó aquí es que vamos así como vimos tres razones por las cuales queremos quitarle el volante a Dios o quitarlo del volante vamos viendo cuál es la reacción que Dios toma ante nuestra rebeldía y nuestra necedad número uno nos escucha y dice escúchales no está diciendo diles que se caen el hocico que no estén hablando diles que se vayan a su casa y dejen de estar fastidiando no escúchalos escúchalos sí Dios escuchó su clamor aún y cuando Dios estaba en contra de lo que ellos estaban diciendo Dios presta atención no te da consuelo y aliento eso que aunque yo esté reclamando tonterías y estupideces Dios escucha mis tonterías y las tuyas también para mí esto es increíble no tengo que asegurarme no mejor esto no lo digo porque qué tal si es una tontería o no no importa Dios presta atención dice el salmo 40 pacientemente esperé al Señor y él inclinó su oído y escuchó mi clamor esto es algo que tenemos que comprender Dios escucha nuestro clamor aún y cuando estemos diciendo tonterías podemos acercarnos con esa confianza a Dios le importa tu vida mi hermano a Dios le importa lo que haces y quiere ayudarte darte consejo darte dirección para que te golpees lo menos posible a Dios le importan tus problemas verdad y Dios siempre va a estar escuchándote número dos Dios siempre nos va a advertir y nos va a advertir porque qué digo escúchalos pero diles si Dios siempre nos va a advertir si protesta contra ellos Samuel muestra las consecuencias de la decisión que están tomando si Dios quería de alguna manera y es lo que quiere con nosotros que ellos comprendieran que había algunas cosas que ellos no habían tomado en cuenta hay cosas que no siempre tomamos en cuenta y es lo que Dios quería que ellos vieran y les está y dice adviérteles y Dios nos advierte cuando estamos a punto de tomar una decisión y nos lleva a mostrarnos si tan solo prestamos atención a Él a mostrarnos las consecuencias de esa decisión y acuérdense la forma más común en la que Dios nos habla es a través de la Biblia verdad entonces no digan no es que a mí no me hablas si te habla lee la Biblia verás que te va a hablar si versículo 10 y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey si y dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros ahí les van las consecuencias ahí les va todo lo que no han tomado en cuenta tomará vuestros hijos y los pondrá de choferes en las limusinas en los carros blindados sí y en su gente de a caballo los guaruras y los gendarmes que lo estén cuidando la Guardia Nacional aunque ahora el presidente no quiere bueno y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro ¿verdad que sí? no lo recuerda los de seguridad del presidente de Estados Unidos que van van corriendo afuera de la bestia le llaman a la limusina del presidente y van corriendo por fuera ¿lo ha visto o no? mire mire para que vea que no es nada nuevo y nombrará para sí para él mismo jefes de miles y jefes de cincuentenas los pondrá también a que haren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros los va a poner en las fábricas en las industrias en el campo ¿verdad? tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras cocineras y amasadoras órale hacer tortillas así mismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos diezmará vuestro grano el impuesto sobre la renta y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos tomará vuestros siervos y vuestras siervas vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido mas Jehová no responderá en aquel día así quisiste manejar tomarte el volante síguele manejando hasta que las llantas se te truenen por completo pero el pueblo miren nomás si somos necios porque podemos ay que bárbaro que va si somos tú y yo pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel no quiso oír la indicación de Dios no te ha pasado que a veces lees algo y dices no 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 se me hace que era para Efraín no para mí yo creo que no es para mí no te ha pasado ahora le voy a leer este pasaje a mi esposa de seguro estoy para ella no quisieron dice sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también fíjese se fija el motor otra vez como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará otra vez y saldrá se fija que es el mismo argumento te has fijado que no cambiamos nuestros argumentos con Dios los mismos los mismos los mismos y nos gobernará y saldrá adelante de nosotros y hará nuestras guerras lo mismito que ya habían dicho de ahí no los mueve nadie si es que número uno Dios nos escucha número dos nos advierte los proverbios increíble consejo para el diario vivir hoy que por ejemplo es día cinco lea proverbio cinco mañana lee proverbio seis y cuando sea seis de septiembre lees proverbio seis otra vez y encuentras consejo si para mucho de tu diario vivir por ejemplo proverbios 15 y dice la blanda respuesta quita la ira pero la palabra áspera hace subir el furor entonces ay Dios me voy a cuidar de no andar dando respuestas agresivas para calmar a los enojones y no hacerlos enojar más es un buen consejo ¿verdad que sí? busquemos el consejo de Dios y número tres entonces nos deja sufrir las consecuencias cuando nosotros nos mantuvimos en nuestra postura nos va a dejar sufrir nuestras consecuencias ¿te ha pasado? que después estás ay Dios es que sabes que ya sé perdóname que no te escuché yo no quería comprar este carro si lo quería comprar pero ahora no tengo para la letra y me lo van a quitar ¿verdad? no escuchamos no escuchamos ¿verdad? y Dios va a permitir en muchas ocasiones que suframos las consecuencias Él no está garantizándonos una vida libre de problemas Él está garantizándonos una vida en donde Él siempre esté presente con nosotros donde quiera que vayamos y está dispuesto a darnos un consejo lleno de amor y de su gracia y misericordia para nuestras vidas versículo 21 vamos vamos a tiempo y oyó Samuel todas las palabras del pueblo ¿sabe qué me llama la atención? ¿usted cree que que Samuel tenía que poner al tanto a Dios? no es más en la charla en la discusión ahí está Dios pero dice que fue con Dios le refirió en oídos de Jehová mi hermano el Salmo 139 dice que aún no está la palabra en nuestra lengua y Dios ya la conoce toda pero eso no quiere decir que entonces no se lo digas yo estoy seguro que Samuel sabía que Dios había escuchado pero va y de alguna manera es una especie de catarsis nos desahogamos con Dios va y le dice ¿verdad? a Dios ¿sabes qué? estos brutos ¿sabes qué? me contestaron y yo me imagino a Dios no, no sé dime ¿qué te dijeron? no, que de veras porque ¿se ha fijado que a veces así somos con los niños? ¿sí? como que vamos siendo como empáticos con ellos versículo 22 y Jehová le dijo a Samuel ¿qué habría en el corazón de Samuel? si ahorita te dijera a ver que Samuel haga lo que él cree que debe hacer ¿qué crees que haría Samuel? así que te digo a ver vamos poniéndolo a votación Samuel puede hacer lo que se le pegue la gana ante esos ancianos y contestarle lo que quisiera ¿qué creen que contestaría en su carne Samuel para ellos? váyanse a freír espárragos el juez aquí soy yo y el rey está en el cielo ¿verdad que sí? pero está escuchando el consejo de Dios va por consejo y lo recibe y entonces le dice Dios oye su voz y pon rey sobre ellos ¿cuál es el problema? para mí a decir Dios no hay nada difícil nada imposible entonces dijo Samuel a los varones mire la obediencia de Samuel váyase cada uno a su ciudad se los voy a poner ¿verdad? todo lo que Dios les advirtió sucedió y mi hermano si seguimos o sigues en tu necedad Dios te va a dejar hacerlo pero recuerda que ya te lo advirtió recuérdalo lo podemos ver tan clásico hay cosas que son obvias ni siquiera tenemos que irnos a la Biblia ¿cuántas veces tantos hombres cristianos caen en adulterio y después no saben cómo salirse y no es que no sabían o si sabías y el consejo estaba tan claro que ni siquiera tenías que ir a la Biblia para saber que no debías involucrarte y ahora estás metido en un lío y no sabes cómo salirte de él nuestra necedad nos lleva a eso y yo quiero preguntarte mi hermano ¿estás dispuesto a aprender a tomar decisiones mediante la dirección de la Biblia? ¿estás verdaderamente dispuesto a poner a Dios en el volante? ¿no estás cansado de andar manejando el carro de tu vida cayendo en baches por todas partes? mi padre me platicaba porque antes yo cuando estaba muy niño estaba en kinder vivíamos en Mexicali y Mexicali estaba menos urbanizado que ahora y las calles no tenían pavimento entonces dice mi papá que en la época de lluvia era un lodazal de tal forma que los carros o sea no podían no podían ir derechos en las calles por el lodo entonces los carros se patinaban dice nos pegábamos un carro a otro o sea pues se te movía tu carro pum ya le dabas un tope y te daban otro ya nadie se peleaba porque todos cometíamos lo mismo ¿verdad? todo el mundo estaba golpeando o sea así me imagino manejando el carro de nuestra vida golpeando para todas partes y siendo golpeados por todos los demás y yo estoy cansado de eso yo no sé tú y termino con el Salmo 81 versículos 13 y 16 mire la expresión de Dios oh si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubiera andado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos mira mi hermano Dios le está dando la fórmula y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría mi hermano deja que Dios tome el volante de tu vida cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos creo que todos podemos en este momento reconocer ante Dios que lo hemos destronado que lo hemos quitado del asiento del volante y yo quiero invitarte a que ahí en ese tiempo tú con Dios dile Señor te he querido hacer un lado y ya no quiero hacerlo más piensa en ese problema que estás experimentando ahorita que te está doliendo que te está lastimando a lo mejor es el resultado de tus decisiones equivocadas a lo mejor es que no le has preguntado a Dios qué hacer y has creído conveniente hacer lo que estás haciendo y no te gusta el resultado dile Dios necesito que me des una palabra de dirección necesito tu consejo Dios díselo estoy dispuesto a escuchar tu voz tus indicaciones tu plan de acción lo que debo hacer lo que debo decir a dónde debo ir si debo callar o debo hablar ayúdame Dios dile ayúdame Dios no quiero yo dirigir mi vida sin ti diríjela tú padre quiero que tú estés en el trono de mi corazón que tú me marques los pasos que tú me des consejo dame favor como dice el salmo señor dame favor para que yo perdure en medio de mis circunstancias yo pueda salir a flote y ahora mi hermano dale gracias dile gracias Dios porque también la Biblia dice que tú me escuchas gracias porque tú inclinas tu oído a escucharme y aún y cuando mis argumentos no están correctos aún y cuando todo es producto de mi necedad tú me escuchas porque me amas y tú me puedes dar consejo y me lo has dado a través de la Biblia y quiero hacerlo ya me quiero comprometer contigo Dios a partir de ahora buscar en la Biblia el consejo tuyo para todas mis decisiones oh Padre bendito derrama de tu favor y de tu misericordia sobre estos varones mi Dios que tu Espíritu Santo selle por completo la palabra que tú tienes para cada uno de ellos que les ministre que les hable que les mueva que les consuele conforme a la necesidad particular de cada uno de ellos Padre y recibe tú toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús amén 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 denle un fuerte aplauso a Dios